En esta multitudinaria movilización, los trabajadores cubanos también respaldaron al pueblo venezolano frente a las acciones desestabilizadoras de la derecha en ese país. Hacemos patente en este acto nuestro pleno respaldo a la revolución bolivariana, chavista y a su presidente constitucional, Nicolás Maduro, ante las acciones desestabilizadoras de la derecha reaccionaria. Igualmente, condenamos de manera enérgica al genocida bloqueo económico, comercial, financiero impuesto contra nuestro pueblo por el gobierno de los Estados Unidos.